. Guerrero, a casi cinco meses de que asumió el cargo como directora de comunicación social del gobierno municipal, Adriana H. Luz. . . la escuela primaria Aarón M. Flores, de esta capital, en la que, durante los primeros meses, de manera ilegal subcontrató a un joven para que hiciera sus labores y actualmente le han demandando retornar al plantel. De acuerdo con la versión de empleados de esta escuela, Adriana H. Luz se ausentó de sus actividades desde la campaña del hoy alcalde Antonio Gaspar, y en su lugar dejó a un joven de nombre Jesús Nava, quien realizaba las actividades asignadas a H. Luz, y por ello la actual funcionaria le pagaba 500 pesos semanales, todo ello con la complacencia del director Wilber Terán Miranda. Recientemente, la Secretaría de Educación realizó un cambio de directivo en el plantel y designó a Paulo García, quien detectó que en la plantilla se encuentra cobrando como trabajadora a Adriana, por lo que pidió que se le localizara y se presentara a informar su situación de lo contrario sería turnada a Contraloría Interna de la Secretaría de Educación de Guerrero. El nuevo director habría establecido un plazo para que la funcionaria se presente a trabajar o que entregue formalmente el documento con el que solicite permiso para ausentarse de su trabajo sin goce de sueldo, con esto él podría solicitar a la SEG que le envíe una persona que haga las funciones y que tenga el salario y prestaciones que la ley le otorga. Mantener un trabajador subcontratado podría ser un riesgo para la institución, dijo el director. A pesar del llamado, Adriana H. Luz no sé, presentó a laborar y tampoco entregó el documento que ampare un permiso por lo tanto todo indica que su caso será llevado a la Contraloría de la SEG.